Me gusta mucho jugar a la pelota. Me gusta mucho cantar y hacer música. ¿Y eso qué es? Un micro. ¿Y a ver cómo cantas? ¿Y a ver cómo cantas? ¿Y a ver cómo cantas? Vale, muy bien. Ahora, ¿qué más trajiste? Me gusta mucho jugar a básquet. Vale, muy bien. ¿Le damos un aplauso a sus cojas?